Amigos, buenas noches, hoy nos encontramos en Santa María, SITENDEGÉ, municipio de Jocotitlán Y hoy nos encontramos con una gran personalidad Leobardo Castelán, de Escándalo Discotec Activate your energy, publicidad es magnífico Bienvenidos a la Discotec Móvil de Moda Escándalo Vamos a iniciar, mi nombre es Omar Vega La Voz Nosotros somos la Discotec Móvil de Moda Eso es, Escándalo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que tiene preparado Escándalo para la gente de aquí de Jocotitlán? Lo de siempre, ¿no? Un buen espectáculo de música disco y lo comercial para la música tropical para que la gente baile. Y esta noche Escándalo va a poner cumbias. De todo, de todo. Hasta norteñas. Hasta norteñas, ahí para toda la familia. Y bueno, para terminar, Leobardo, ¿dónde podemos encontrar Escándalo, Disconnect? De Facebook o en Whatsapp. De todos lados, de todas las redes donde ya le estamos. Ahora sí que, Leobardo les da los contactos y problemas. Y bueno, pues esta noche queremos agradecerle de parte de Publicidad Magnífico, pues que se haya dado el tiempo de que lo entrevistáramos tantito. No es algo de rápido, pero pues queremos verlo más adelante, pues ya presentando, pues haciendo la entrevista un poco más. Esperemos que sea un poco más larga. Pues muchas gracias, don Leobardo. Pues esperemos ver sus espectáculos de esta noche. Bienvenidos a toda la gente y esperemos les guste de todo lo que tenemos preparado hoy para la gente de aquí, de esta zona. Hoy ya lo vemos, continuamos en este gran video. Este es Escándalo de Disco Tech, la Disco Tech móvil de moda. ¡Gracias!